Pues me ha encantado esto del Bobby, mis niños, o sea, he visto aquí videos de la discoteca esta de Minecraft y me he quedado con las ganas, yo también quiero ir, mis niños. Voy a llamar aquí, espérate, vamos a ver si está mi Diosito. Diosito, Diosito mío. Hola. Hola, mi niño. Ay, pero si eres tú. Hola, local. Si tú eres el bebecito. Ay, dame un abracito. Pero, ¿tienes que preguntar antes de entrar? Ay, pero, ¿se puede pasar? Sí, ya fue después. Hola, local, ¿qué tal, compañero? Pues muy bien, mi Diosito. Quería preguntarte una cosa y es que, ¿cómo ha ido a las discotecas estas de aquí? Si esto está churito. Ah, pues muy fácil, poniendo el Riddler. Yo lo pongo. Espera, pero, ¿quieres ponerlo tú? Ah, pues sí, ponlo tú. Todo el mundo se tiene que suscribir y tenemos que llegar a tener mis likes porque si llegamos van a poder bailar con su cruz. ¿En serio? Ay, mi niño. Y entonces será su bae. Y será... No, pero eso ya son muchos términos. Pues nada, chicos. Ya me voy a escuchar. Tengo que llegar al resto de 3000 likes. Que todo el mundo esté suscrito. Para poder bailar con tu cruz. Y que luego será tu bae. ¿No? Un cruz es cuando te gusta alguien mucho. Por ejemplo, mi cruz es tito Mati porque le quiero mucho. Y luego su bae es titacer. Ah, creo que lo he pillado, pero esto es súper precioso, mi niño. Ah, que sí. Es su amor. Mira que estoy avanzando a mi cruz. Qué bello que es. Oh, qué mono. Ay, qué bebé. Oye, pero una cosa. Bebecito te me ha dicho que cuando entro tengo que pedir permiso. ¿Era pedido permiso? Es que es una alfombra. Ah, bueno. Oh, malo. ¿Qué le pasa a la chica del pelorón? A veces se pone triste cuando ve estas cosas. No sé por qué. Ah, bueno. Pues no lo sé. Oye, pero entonces tú sabes llegar a esto. Que por cierto, muchas gracias por presentarme tu aparato. De nada, de nada, compañero. Claro que se llegaron. ¿Por qué lo dices? Por cierto, creo que me he metido en una página que no debía. De nada, me he metido. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Quieres a la discoteca? Vamos a la discoteca, venga. Sí, por favor. Ay, mi niño. Yo sé que eres un sol. ¿Por dónde se va? Mi Diosito. ¿Se va por aquí? Sígueme, Mocalbo. Vámonos a la discoteca de Mike. ¿Cómo baila el Mocalbo? Pero bueno, mis niños. Por cierto, es súper grande, súper colorido. Me encanta. Pues ya verás ahora cuando empiece a sonar la música. Esto es maravilloso, pero si es que... Ay, Diosito. Me encanta. Mira, ahora soy grande. ¿Por qué? Ah, porque te has tomado algo, ¿no? Porque si no, no te dejan entrar. Es que si no, no me dejan. Calla, calla. Vale, vale. Soy mayor, yo tengo 12 años. 12 años, por ejemplo. Aquí hay que tener más. 18, 18. Y tengo 18 años. Ay, mi niño, por la verdad es que lo aparenta, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que... ¿Cuál? Ay, mi niño, esto me encanta. Yo tengo 18 años. Lo mejor, Mocalbo, es que aquí puedes ligar. Ay, ¿puedo? ¿Esto qué es? Esto es lo que hacéis vosotros, ¿no? Lo extraeros. A ver. Pero yo no, a mí no me hace falta ligar. Yo ya ligué. Ah, pues espérate. Creo que... Perdona, pero tienes que ligar todos los días. Eso es verdad. Tienes que conquistar a todo el mundo. ¿Dónde está color? ¿Dónde está color? No, ya me he caído. Me he caído yo también. No, ya se lo digo, hola. Esto no puede ser. Esto está difícil de ganar. Pero es muy difícil. Tito Machi, ¿por qué no va a ir más con Tita Zed? Eso. Porque tenemos que jugar para ganar. ¡No lo encuentro! ¡Pero no! ¡Se ha caído! Ahora solo queda Tito Machi. Solo queda Diosito. Yo lo llamo Tito Machi, Mocalbo. ¿Por qué lo llamo Tito Machi? Porque es como mi papi adoptivo. Ah, vale. Por eso de esta historia no me la sabía yo antes. Yo creía que era tu papá. No, mi papá es otro que tiene la cabeza como yo, pero es muy tonto y me pega y entonces Tito Machi me adoptó. ¡Ay, pero qué buena gente! Si es que como se nota que es el Diosito. Exactamente, yo soy Masi. Además, a mi papi lo único que le gusta son ver unas chicas en dibujos y después dormir y ya está. Y luego tuve una mami pero ya no está. Y después tuve una malata pero ya también me tiraba ladrillos. Esto está muy difícil porque la gente no se muere. Por que son poderísimos. Por que son poderísimos. Por que son poderísimos. Mira, ya solo quedaís cuatro. Vamos, Tito Machi. Vamos, a ver, a ver. A la radio, sí. Ay, mi... Mira, para no poner una canción de... ¡No! ¡Ay, yo me la hago dos! ¡Anda, nada! ¡Anda, nada! ¡Anda, nada! ¡Eso está maravilloso! ¡Ay, mi niño que empieza otra! ¡Ay, mi niño que me encanta! ¡Ay, mi niño que me encanta! No puede ser, no puede ser. Vamos a bailar. Esta vez que sí que voy a ganar. ¡No puede ser! ¡Está Natsu Dragnil! Pero escucha, a ver. ¡No! ¡Eso me ha quedado a mí mucho! ¡Ya se ha caído! ¡Anda, ¿qué está a hacer? ¡A de pelo rosa ha caído! ¡Natsu Dragnil 69! ¡Se votó! ¡Ena misma se votó! ¡Se votó! ¿Pero qué estás diciendo tú? A ver, ¿dónde está el que tú dijiste? Aquí el de... ¿Se ha muerto? No, no, sí que yo sí digo. ¡Es uno con el pelo rosa! Pero mira, pero si está aquí este... Este lo conozco yo. ¡Ay, que casi me caigo! ¡Ay! ¡Mira, esto es ella! ¡Eso es de un anime de esos otakos! ¡Sí! Que lo veis cuando lo cogí de tu móvil. No sé si te molesta, Diosito. ¡No, no, no, no! ¡No me molesta, no me molesta! ¡Ah, pues mira! Eso me alegra, pero muchísimo. ¡Vamos a ver! ¡Espérate! Esto por aquí. ¡Ahí está! Yo, esta vez estoy aguantando, eh! Creo que estoy bien. ¡Muy bien! Solo tienes que acertar los colores. Y ya está. Es muy fácil, eh. A ver. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Es más difícil porque soy bajito! Pues puede ser. Pero bueno, ahora eres más alto, bebé. ¡Eso, bueno, bebé! Pero es que voy con la cabeza hacia abajo. Pues eso está mal. Levanta la cabeza. Es que no estoy acostumbrado a ser tan alto. Es muy largo. ¡Ah, bueno! ¡Uy! ¡Uy! Esto que tengas tantas luces. Esto la tengo hoya. ¡Dime! Cuando crees que haces así de alto. ¡Mira! ¿Dónde está el color? ¡Está el color! ¡Ah! ¡Que no llego! ¡Se caído! ¡Saca! ¡Yo no puedes! ¡Me he hecho daño! ¡Más tranquilo, Venuma! ¡Algún día serás grandote y fuertote! ¡Vamos a cuidar aquí! ¡Vale! ¡Ay, qué bonito, Venuma! ¿Quieres hacer? ¿Y? Podemos ir a por un helado antes de que acaben. ¡Vale! Me lo pido de fresa. ¡Oh! ¡Ah, pero bueno! ¿Lo helado eso qué es? ¿Es agua fría? El helado es como agua muy fría y se vuelve hielo. Pero tiene sabor. ¿En serio? Sí. Pero esto lo tengo yo que probar, Venuma. ¡Eso está muy rico! Después está la granizada. ¿Eso es cuando caen pedronos de arriba del cielo, no? No, pero eso es cuando yo me granizo. Pero la granizada también es como hielo picado con sabor. ¡Ah, me he hecho mis niños! Oye, tú eres demasiado lindo, ¿eh? Sí, es que Dito Manchi me enseña cosas. Y vemos programas educativos. ¡Ah, como tiene que ser! La verdad que sí. ¡Hombre, no tiene que estar bien educado! ¡Hombre, pues sí! A ver, mira, aquí está el blanquito. Oye, están aguantando, ¿eh? Somos muy buenos. Es que la gente es muy buena, ¿eh? Como yo, que ya me estoy haciendo profesional de este yogur. Mira, ¿quieres que te diga los meses de daño? Venga, dime los meses de daño. ¡Tenero, febrero! ¡No, Jorri! Esto, ¿dónde está? ¡Hola! ¡Os habéis caído todo! Hemos ganado, mira, pero somos buenísimos. Mira, hay bluces y hay muchas cosas. Eso me encanta, mis niños. Vamos a por otra, ¿no? ¡Vamos, vamos! Pero bueno, tú chiquita, no estás durando nada, ¿eh? Es que me ha ido muy mal. ¡Eso es él! Es que no te enseña tu marido. ¡No! ¡Eso está feliz! Nunca me ha enseñado. No me enseña nada. ¡Mira, dale! ¿Qué está diciendo este? ¡Este me está insultando! ¡Oye, mira! ¡No te pegues con él! ¡Oye, pero no! ¡Que si no, no se está ni la discosita! Pero, ¿sale, si a ti se te va a bien bailar, ¿qué dice? ¡No! ¡Pamarillo! ¡Mirad cómo muevo yo aquí la cintura! ¡Y es que mi cintura! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ay, mi niño! ¡No lo tengo en la pena! ¡Voy a aprender a controlar! ¡Está Batman! ¡Eva, pero ese... ¡Mira! ¡Este es feísimo! ¡Que no está Batman! ¡Yo quiero una foto! ¡Pero que ese es muy feo! ¡Ese nunca venía a mi isla! ¡Mira, está ahí! ¡Lo estoy viendo! Tito Mati, ¿me sacas una foto con Batman? ¡Pero bueno! ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esperde, espérde! ¡Verd, verde, verde, verde! ¡Estoy con él! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Está aquí Batman! ¡Este es Batman! ¡Macardo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero ese yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Es un superhéroe! ¡Es un superhéroe! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Se habla mucho en la isla de Batman! ¡Y tiene un Batmóvil! ¿Es un Batmóvil? ¿Eso qué es lo de...? ¡No un barco como nosotros! ¡Un Batmóvil! ¡Me caí! ¡Me he tomado! ¡No, Lenum! ¡No! ¡Por qué no! ¡Siempre me caigo! ¡No te... 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 ¡Ay, mi niño! ¡Esto es súper épico! ¡Ay! ¡Nunca ha durado tanto! ¡A ver, mira! ¡Ahí está! ¡Mocalvo es el mejor! ¡Mocalvo es el ganador! ¡Va a ganar esta competición! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta esa canción! ¡Mira aquí está Blue! ¡Yo escuché esa canción que decía! ¡I'm Blue! ¡Dare el tiro de Blue! ¡Vamos! ¡Que hay cuatro! ¡Mocalvo puede quedar en el podio! ¡Entre los tres primeros! ¡Mocalvo! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso no lo sabe! ¡Es... ¡No es el color de azul! ¡Pero por qué no lo hacen los peces! ¿Los peces hacen Blue Blue? ¡Porque... ¡Sí! ¡Porque como el agua es azul! ¡Hacen Blue Blue! ¡Blue Blue! ¡Ah, mira! ¡Qué resentir! ¡Eres muy bonito! ¡Pero eso no lo hacen! ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Si estoy ahí en ello para no ver! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahora va a hacer el... ¡Parpol! ¡Pono! ¡Mira ahí está! ¡Otra vez blanco! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Pero seguís siendo cuatro vivos, Mocalvo! ¡No creo que me estabas haciendo el día! ¿Tú crees? ¡Uy! ¡Se baja! ¡Corre, Mocalvo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ya hay tres! ¡Ya está ganado porque estás en el podio! ¡En el podio llegaron! ¡Bien! ¡Mira! ¡Estoy aquí justo! ¡Podiocito! ¡Podio! ¡Podiocito! ¡Uy! ¡Casi se cae ese! ¡Uy! ¡Esto va a estar muy complicado! ¡A ver! ¡Azul! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se ha chocado como yo! ¡Y va a llegar! ¡Esto es injusto! Yo dije que esto es muy injusto Pero bueno Lo habré ganado Pero Me lo he pasado muy bien Muchas gracias, mi niño Ahora vamos a comer y darlo No te preocupes ¡Gracias!